Ya, ya estoy listo, Juan. Lo del dictado. ¿A dónde está listo? ¿Ah? Recuerda el viernes del dictado. Pues ojalá... ¡Ahorita! Deje ser precoz cuando termine la clase. No, porque se nos termina la clase y como nos despedimos porque no nos avisa el tema, entonces se nos olvida. No, nadie me olvida. Se lo hacen una vez. No me olviden el dictado. No me preocupes. Para que no se conviertan en un... Usted no sabe que tiene un sobrino demasiado pilo, que no se le olvidan las cosas. No, nadie le olvide. No, me olviden. A mí se me olvidan muchas cosas. A mí se me olvidan muchas cosas, pero esta no me olvidan. No me preocupen. ¿Será que Ramírez? No, no diga eso. Ah. Eso está mal dicho en términos de neurolingüística. A mí se me olvidan muchas cosas. No, yo nunca olvido. A mí se me olvidan cosas que son importantes, pero las cosas importantes siempre las tengo presentes. Muy bien. Ya se reportó, Carlos, que ya está... Activo, pero trabajando. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo también lo llamé ahorita en el cambio de este coso y ya timbró al menos. Ya. Está vivo. Listo. Entonces está vivo. Ya contestó. Listo. Ya descansamos, pues. Ya, ya. Ya está ahí. Con tu reporte. No hay necesidad de llamar a la policía. Está reportado. Ya no. Ya no. Entonces ahorramos esa llamada. Ha estado y sobrevive el virus. Ok. Red. 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 Blue. Blue. Yellow. Yellow. Green. Green. Rafael. Hachis. Sí. Red. Red. Yep. Clemencia. Blue. No, Clemencia. Blue. Blue. Javi. Yellow. Marcela. Gray. Otra vez. Again. Gray. 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 Decías. Muy bien. ¿Qué decías? No, no, no. Ya me quedó claro. Es que como te lo escuché ahorita, el gray te lo escuché como green. Entonces. Es que ya me quedó claro. Okay. What colors? What colors this pencil? Everyone. What colors? What color this pencil? What color this pencil? This pencil. Ah, sorry. Clemencia. Espera que se me fue la pantalla. Un segundo, un segundo. Muy lenta, muy lenta, pues. Ya. Repeat me, please. Okay. What colors? What colors this pencil? What colors this pencil? Hello. 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 No veo. Es que no, 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 está como que se da mi imagen. Ah, bueno. Entonces yo, these pencils, red, blue, etc. These pencils, these pencils, these pencils, red, blue, etc. Okay. These, these, those, those. Ganchi, regalando la imagen. Ah, sí, ¿verdad? Ahí está, Muñoz. Ay, yo estoy desubicada. Entonces se presentó su internet. ¿Qué pasa conmigo? Yo, debo, Juan. A ver, a ver, lo, me, a ver, lo devuelvo, me devuelvo. Me devuelvo un triz aquí. Voy a revisar dónde está Clemencia. Ahí sí está la imagen de Juancho. Sí, Clemencia está aquí. No, yo no veo. Ahora sí. Se quedaría mal yo porque no veo la imagen. A ver. Si se sale y vuelvo a ingresar. Sí, puedes, puedes, puedes dejar, dejar y vuelvo, sí. Sí, voy a ingresar. Dale, dale, sigan. Ya que es el canso. Bueno, entonces vamos a ver que salga. Vamos a ver, sí. Rafael, esta, ¿cómo se dice esta? ¿Cuál, cuál? Esta que estoy resaltando. This. 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 Como larga, ¿no? This, ¿qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? This significa esto. Pero leo. Es, perdón, this. No, 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 perdón. Esto en singular. Esto, pero en plural. No, eso es singular. ¿Eso es plural? ¿Cómo es? ¿Eso es plural? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De this. De this es... Sí. This. Este es this singular and that. That singular. Esto y eso. Y este... Este... These... These son estos. 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 Y estos son esos. Estos, sí. Y esos. So, these and those. Espérenme, mi nombre es que Clemencia ya pidió... Ya, ya estoy lista. Está lista, listo, listo, listo. Listo. Entonces, these, those, and. Marcela. ¿Dos? No, dos. 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 La lengua al frente de los dientes. Dos. 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 Javi, te está sonando dos con D. Es con dos. Dos. Es con... Dos. Cache. Dos. La lengua al frente. Dos. Dos. Empiecen que la lengua se acueste sobre los dientes. Aquí. Dos. 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 Y si uno está tan rico que yo, qué culpa que me salga así. La pone... Ponemos, lo podría. Sí, claro. Puede ponerla en... ¿Mochina de dientes? En la ansiedad. Ponela acá de dientes. En la ansiedad la puede poner. And. 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 Ok. What colors dispense? What colors dispense? What colors dispense? Dispencil. Dispencil. Y yo siempre salgo con esto. Dispencil. Sí. Siempre. Siempre. Es que yo no uso lápices. Yo siempre uso lapiceros. Muy bien realcito. Marcela. Marcela. This pencil's black. Excelente. Well done. What colors that pencil? What colors that pencil? Javi, what color does that pencil? What color does that pencil? That pencil's white. That pencil's white. Well done. What color are these pencils? What color are these pencils? What color are these pencils? Clemencia. What color, Clemencia. What color are these pencils? What color? These. These. These pencils are black and green. And green. And green. These pencils are black and green. Javi, ¿qué color son los penínsulos? Javi, ¿qué color son los penínsulos? Los penínsulos son blancos y blancos. No digas los, no los, sino los. Los penínsulos. Los penínsulos son blancos y blancos. Los penínsulos son blancos y blancos. ¿Los? Los penínsulos son blancos y blancos. ¿Los? ¿Los? ¿Los allround esos? ¿DIS PENCELS? ¿DIS PENCELS? ¿DIS PENCELS? DIS PENCELS. ¿DIS PENCELS? No CHAR, sino CHAR. CHAR. DIS PENCELS. DIS PENCELS. Cómo si fueran a decir CHARTA. CHARPY. ¿Dónde están esos pencilos? Rafael, ¿dónde están esos pencilos, Rafael? Los pencilos están en la caja. ¿Cuáles son estas chaves? ¿Cuáles son estas chaves? ¿Cuáles son estas chaves? ¿Clemencia? Estas chaves son... ¿Qué color son las chaves? ¿Cuáles son las chaves? ¿Cuáles son las chaves? ¿Cuáles son las chaves? ¿Cuánto me queda? ¿Tres minutos? Me quedan tres minutos. ¿Este es chart? ¿Es qué? Marcela sabe. ¿Gráfico o tabla? ¿Gráfico o una tabla? Un gráfico o una tabla. ¿Por qué la T ahí? No, ¿por qué? No, si ya es chart. ¿Cómo es chart? Chart, chart, and chart. Hasta las doce estás con nosotros. Sí, lamentablemente sí, porque me tengo que ir a estudiar. Me están esperando por otro lado. Muy bien. Muy bien. Ok, so, antes de... Listo, ok. Ok, so... So, these... These... What's this? Tape. Tape. So, these tapes. These tapes. And... This tape. Those tapes. Those tapes. Those tapes. Okay, so... So... What's this? What's this, Javi? What's this? This? These? What's this? These are... These are... I... Ipones. Ipones. These are Iphones. These are Iphones. What's that? What's... What's that? What's that? Clevesia, what's that? That? That... 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 Mejor cambiemos la pregunta, es que la pregunta está mal formulada para lo que necesitamos hacer. ¿Dónde están esas tapas? No, esas tapas están en la mesa. ¿Dónde están los frutos, Javi? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están las tapas? ¿Dónde están esas tapas, Rafael? ¿Dónde están las tapas? ¿Dónde están las tapas? ¿Dónde están las tapas? ¿Fruits? Igual, ¿fruits? ¿One fruit? ¿Two fruits? ¿Qué más? ¿Book? ¿Books? Estoy que meleo el dictado. Estuvo chévere, me sentí chévere escribiendo. Gracias, Juanchis, ahí se ve el progreso. Ah, bueno, buenísimo, ¿no? Espera, espera, espera que le llegue el dictado. Es que tan chévere se dio. Una preguntita. Sí. Me hace el cuadrito en la mitad de mi mamá gallo, pero se ve casi, me molesta mucho para visualizar. ¿Qué cosa? Se me hace el cuadrito en toda la mitad del teléfono, ¿sí? Le hago dos chicos prendados y me quita, pero vuelvo y vuelvo y llego otra vez rapidito. De forma de quitarle el cuadrito. ¿Cuál cuadrito, Rafa? En toda la mitad del teléfono se me hace un cuadrito y una figurita en... ¿Como en el grito? Sí, como... Como un cuadrado negro, me parecía a veces. Es que un cuadrito y con... Con un negativo. Uno con contactos. Entonces, si me va la imagen. Ah, es que... No, 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 lo que pasa es que cuando ustedes hablan, digamos, si habla Clemencia, entonces el cuadrito, como Clemencia no tiene... Ahí se supone que va a aparecer la cara de Clemencia, pero como Clemencia no tiene video, aparece un cuadro negro con el nombre de Clemencia. O si habla Marcela, se desaparece la imagen mía y aparece la imagen de... Antes que me toca hablar más para que aparezca el mío. No, ¿sabes qué tienen que hacer? Donde aparecen todas las imágenes, le dan doble, doble, con el dedo, doble clic en la imagen de Juancho, y ahí solo apareció la cara de Juancho, o la imagen... No, pero Rafita, mira que tampoco hay problema, porque es que cuando Juancho pone la imagen con los textos, creo que le interesa a Rafita ya, o sea, ahí es donde... O sea, Rafita no está perdiendo de nada. Simplemente con ese cuadro, si estuviera... Yo estoy en la cámara activada hasta el día, yo, Marce también, pero eso no está afectando para nada en realmente el ejercicio, porque cuando Juancho pone la imagen que he de poner, ahí no aparecen los cuadros de ninguno, de ninguno. ¿Sí me entiendo? Sí, pero si quiere ver... Pero si quiere ver solamente la mía, mi cara, para que sienta que está siempre viendo algo, y no que se le va a poner negro, le hace en la pantalla así dos veces, tata, dos veces así, y se pija. Sí, yo le hago y se me viene, vuelve y veo, y vuelve y se me vuelve a otro lado. No, pero tiene que hacerle así dos veces, tun tun, para que se fije. Si le hace una vez, le aparece, pero si le hace dos veces, se fija y se detiene solamente la que usted quiere que se vea, así, tun tun. Es como si usted dijera, quédese quieto. Jaliche, perdón, Jaliche está diciendo que necesita permiso del anfitrión, pero igual ya se va a acabar haciendo. No, pues ya, no tenemos que empezarle el tío. No, mañana, si Dios quiere. Mañana, si Dios quiere, que ya se acabó la clase. A ver, yo le digo que ya le he, 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 tío, llegó tarde. ¿Tío, tío? ¡Liche! Tío, no, tío, no tiene audio, ¿qué? No parece, porque no nos, no nos escucha. A ver, ¿dónde está Carlos? Carlos, Carlos, sí, Carlos no tiene audio todavía, entonces, adiós a todos. Muchas gracias por todo, chao a todos, muchas gracias. Bueno, chao, pues. ¡Fue el dictado! Chao, chao, chao. Gracias, gracias. Un beso para todos. Chao, Javi. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.